¿Cómo están mis queridos viajeros? Un verdadero gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Y sí, hoy nos vamos a la hermosa antigua Guatemala por medio de un transporte público, llámese camioneta, llámese burra, como decimos aquí en Guatemala. Así es, nos vamos a una camioneta de parrilla, para los que no sabían tan bien, así se les llama. Y vamos a ver cuánto es lo que nos van a cobrar, en cuánto tiempo vamos a llegar. Pero bueno, suscríbanse al canal, disfruten el video, y así pues ya saben cuánto cobran y dónde tomar el bus, si el día de mañana ustedes se van a la antigua en una camioneta, en una burra o en una camioneta esa de parrilla. ¡Órale pues! Como dato interesante, ahí comió Selina, a la par de Pollo Campero, en esos chucos que son muy deliciosos. Esta es la calzada Roosevelt, donde pueden tomar ustedes el bus. Y bueno, se preguntarán quién es Selina. Selina es una salvadoreña muy bonita, muy guapa, que anda por aquí por Guate, que le encanta Guate. Conoce más que todos nosotros, creo yo, este hermoso país. Una de las paradas, llamémosla así como que seguras, donde se puede tomar el bus de la antigua Guatemala, es aquí, enfrente de Tikal Futura, aquí estamos sobre la calzada Roosevelt, y aquí pasan los buses, pues como les decía anteriormente, para Kiché, para Sheila, para la antigua, por ejemplo, ahí va uno que va para Kiché. Entonces, o sea, están aquí en la calzada Roosevelt, y no hay pierde de que no vayan a agarrar a un bus que vaya para ahí arriba. Esas son las hermosas burras, que echan un poquito de humo, pero ahí van. Y ahí viene otra, que es para Sheila, San Marcos. O sea, aquí como les digo, no hay pierde, aquí se van directo para la parte del occidente. Para esta parte de las tierras altas de nuestra hermosa tierra Guatemala. Y bueno, pues ya subidos en el bus, en la burra, en la camioneta, lo que toca es buscar un asiento, y lo que les recomiendo es de que no utilicen el lugar o el asiento en donde está la llanta, porque si se van en la llanta, fijo, fijo, ustedes van a sufrir ahí. Entonces, ya sea mejor adelante o atrás de la llanta, es mi recomendación, por si se van en uno de estos buses, y a seguir disfrutando. Y bueno, cuando ya vas subido, ya vas montado en la camioneta, en la burra, díganme si no es cierto, díganme si no les ha pasado eso, desmiéntanme, díganme, Emanuel, sos un pajero, eso nunca ha pasado. De que cuando van en el bus, y si ustedes no van agarrados, bien agarrados de ese tubo que llevan al frente de su lugar, y el chofer agarra una curva como a la velocidad que a ellos les plaza la gana, se van de largo hasta el otro asiento. Caen literal abrazados al señor o a la señora que llevan a la par. ¿Por qué? Porque ellos agarran esas curvas a 70, 80 kilómetros por hora. A ellos les vale madre si van bien, van asustados o no. Pero eso ha pasado, díganme si no. Y bueno, para que no digan que soy mala onda, que ya no les di los datos de cuánto es lo que cobran y cuánto tiempo nos hicimos ese día para la bella antigua Guatemala, déjenme contarles que el bus está cobrando 20 quetzales, 20 tukis, 20 varas, como decimos aquí en Guate. Eso aproximadamente en dólar americano son 2.50 de dólar, y en tiempo aproximadamente nos hicimos 50 minutos. Ese es el promedio que se hace un bus desde Tikal hacia la antigua. Obviamente cuando no hay tráfico, porque cuando hay tráfico, ni se lo recomiendo. Bueno, y si tienen mucha paciencia, delen, porque sí se tarda bastante mucha. Pero eso es lo que cobra, ese es el tiempo que se lleva para ir a disfrutar de esta bella tierra que es antigua Guatemala. Suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima. ¡Órale pues!